Esperemos que venga, ok Hola Hola, ya le digo ¿Qué pasa? Mirá Estamos aquí abajo Necesitamos subir ahí arriba ¿Cómo vamos para cancelar un pedido? Tengo que llevármelo de regreso Vamos ¿Cómo hace? Porque Porque las calles Estaban cerradas Estamos todos Y hay policías por todos lados Y para donde es el departamento Los policías me dicen que no Que no puedo ingresar Intenté por Por varias calles y todas me dicen que no Que no, que no Ya yo voy de regreso para el Walmart Pero tengo que darle a retornar a la orden Los policías Me metí por dos calles Que me decía el jefe Y los policías No, no Yo dije no, yo me voy a devolver No voy a hacer que me metan presa por aquí No, pero o sea Tienen las calles cerradas Y hay gente caminando No sé qué hay Pero tienen todas las calles cerradas Como para entrar en esos departamentos Tienen esas calles cerradas Bueno, ya yo voy a ver Ya yo voy a ver cómo canceló esa orden Estoy a tres millas Estoy destruido Por eso te estoy diciendo Ya yo voy Tengo Se los dije Tenía que hacerlo bien Ok Ok ¿Qué hacemos? Póndonos paracaídas Ok ¿Vosotros ponemos paracaídas? Ok Ok Yo primero ¡Póndonos paracaídas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera no! ¡Ya это de todo! ¡Ah! Aquí ¡Esperame! ¡Ahora! de aquí me pide, pues ok pero vas a quitar un pleno otro ok el otro está ahí tirado y pues que hacemos nada, vamos a a ver, espera no, no, no lo voy a hacer voy a trabajar con la computadora ok, en donde están, en donde están en la mesa mi silla el teclado en donde están y la computadora ok, tú andas en lo que tú quieras porque yo voy a hacer trabajo ok ok no, aquí está y ¿Puedo ver el YouTube? ¿Puedo ver el YouTube? En el semáforo, da vuelta a la izquierda por Valley Parkway y da una vuelta a la izquierda para entrar al estacionamiento. ¿Puedo ver el YouTube? ¿Puedo ver el YouTube? ¿Puedo ver el YouTube? ¿Puedo ver el YouTube? ¡Suscríbete al canal!